Top 10 películas de Antonio Banderas Ofrecido por rankingdepelículas.com En la décima posición encontramos la película La piel que habito, de 2011. En el puesto número 9, tenemos la película Conoceras al hombre de tus sueños, de 2010. En el número 8, Pecado original, la película de 2001. En la séptima posición encontramos la película El guerrero número 13, de 1999. En el número 6 nuestros usuarios han decidido poner al Entrevista con el vampiro, la película de 1994. Llegamos a los 5 últimos puestos, y en el número 5 tenemos al El mexicano de 2003. En el puesto número 4, tenemos la película Asesinos, de 1995. Estamos ya en el podium y con la medalla de bronze tenemos al La máscara del zorro, el filme estrenado en 1998. Hemos llegado al número 2, donde se encuentra la película La leyenda del zorro, de 2005. El oro de nuestro top, el número 1 se lo lleva, Desperado, la película estrenada en 1995. Aquí acabamos con nuestro top. Espero que hayas disfrutado de este ranking. Nos ayutarías un montón con vuestros likes. Pueden sugerirnos cualquier idea mediante los comentarios para hacer nuevos rankings. Nos vemos en el próximo top. Hasta la próxima!